Con besas me das, Señor Dile a mi Cristo, dile a mi Cristo Mi Cristo Nadie es como tú Toda mi vida Quiere exaltar Las maravillas de Dios Consuelo Consuelo Oh, mi repugno Corre de fuerza y poder Todo mi ser Lo que yo soy Nunca sé ser de alto Y cambia al Señor Toda la creación Honra y poder La majestad La majestad de anandre Te amaré Y diré Incomparables promesas Dile incomparables promesas Oh, Señor Incomparables promesas Tú me das Gracias Incomparables promesas Con besas me das Has sometido a estar conmigo Todos los días de mi vida Jesús Hasta el fin Hasta el fin Encomparables promesas Casi al Señor Toda la creación Aleluya Toda la creación Toda la creación Nueva Su amor La noches Seguridad Caerá En la luz Blade Y la más Vamos a poner Como拜'ta Aleluya, oh eres todopoderoso Por siempre yo te amaré y viviré Incompáñame, alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Ahí son los cielos y la tierra Incomparables promesas me dan Incomparables promesas me dan Incomparables promesas me dan Incomparable Con esa Enredad Incomparable Con el Señor Gloria al Señor Gloria a Dios Aleluya Santo Dios Santo Dios Sigue aplaudiendo Sigue aplaudiendo Sigue aplaudiendo Grande Grande, 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 grande Es el Señor Aleluya Con gloria a Dios Algo está pasando La atmósfera se limpa La gloria de Dios De siempre Su presencia es real Su presencia es real Su presencia es real Su presencia es real Algo está pasando En la atmósfera Algo está pasando En la atmósfera Algo está pasando En tu casa Algo está pasando En tu vida Algo está pasando En ti Algo está pasando En mí Algo sucede En esta hora Aleluya Aleluya ¡Oh! Y comparado Algo está pasando Alguien Levanta su voz Alguien Alguien Levanta su voz Aleluya Aleluya Su promesas Su promesa he dicho Aleluya Incomparables promesas Venga, dale tu mejor aplauso al Señor Dale tu mejor aplauso Y si usted sabe dar gloria a Dios Honrelo con un nuevo alavance en su boca Exártelo, bendígalo Derrame, derrame al avance Ante el trono y la gracia del Señor Hágalo Aleluya Santo Dios En el nombre de Jesús El Salmo El Salmo 8 En el verso 4 Y verso 5 Dice así Dijo Digo ¿Qué es el hombre Para que tenga De él memoria? Y el Hijo del Hombre Para que lo visite Lo hiciste Mucho Poco Menos Que los ángeles Y lo coronaste De gloria Y de honra Wow Padre, gracias te damos Por esa corona Que nos has puesto De gloria Y de honra Alguien le puede dar Un aplauso al Señor Venga Déselo al Señor Gracias al Señor Amén Puedes tomar su asiento No sé No sé Jimmy Escucho Escucho el micrófono Medio raro Está como Desintonizado No sé Si Me escucho ahí Como medio plátano Algo así No sé Por aquí se escucha O no se escucha Ponme que me escuche Para yo no dar voz En esta noche Gloria al Señor Bienvenido Todo a la casa De Dios Los que vienen De visita Y los que Vienen Los días Sábado A la casa De Dios Gloria al Señor Le damos gloria Al Señor Por su amor Y por su grandeza Gloria al Señor Hoy estábamos Visitando El hospital Yendo a llevar A mi querida Y estimada Abigail Al médico Pero gracias a Dios Estaba todo bien Pero uno lo lleva Por precaución No Dios tiene El control De todo Diga que Dios Tiene el control De todo Vuelve y repito Diga Dios Tiene el control De todo Así es Y digo Que es el hombre Para que tenga De él Memoria Para que Dios Se acuerde de mí De Jessica Para que Dios Piense en moi Wow Estoy hablando Estoy hablando Francés ahora Para que Dios Piense en ti Piense en mí Busque también Por favor En el libro De Job En el libro De Job Capítulo 7 Capítulo 7 En el verso 17 Y 18 Quiero a alguien Valiente Que se ponga de pie Y que lo lea Todos juntos No por favor Un solo Job 7 17 Y 18 ¿Tenemos? Búsquelo Gloria al Señor ¿Quién es el que lo va a leer? Hershey Bueno Gloria a Dios Te tocó Mira que bonito Léalo ahí 7 17 El 18 ¿Qué dice? Y todos los momentos Los pruebe Es una versión nueva O diferente ¿Qué versión es esa? ¿Reina Valera? ¿Qué? Y lo dice tan claro Así tan bello Y lo visite Toda la mañana Y lo pruebe Y ve a ver De qué está hecho el hombre No por Dios ¿Aló? Dios no necesita saber Quién es Él Él es Él Sin que usted y yo Tengamos que comprobar Que Él es Él Cada vez que nos viene Una prueba A nuestras vidas Él quiere enseñarnos Quién Quién es Él Para nosotros No Él Para saber Quién es Él Sino para que tú sepas Quién es Él Las pruebas Que te llegan Y te vienen En la vida No te vienen Acidentalmente Ni casualmente Contrólame Por favor Disparó algo Gloria al Señor Yo te estoy diciendo Ponme eso bonito Ahí van Que me siento raro Gloria a Dios Si hay algún evangélico aquí Manténgase adorando a Dios Es una noche de salvación Y de redención Para muchos Para los que están A través del internet Escuchándome Y próximamente Nos estarán escuchando A través de la radio Así que prepárese En el nombre de Jesús Se está desatando algo En el mundo espiritual Esta noche Cada noche de esta Se convierte en noche de gloria Escuche bien Las pruebas que vienen Al ser humano No vienen accidentalmente Dice que antes De que nosotros Naciéramos Estaba todo escrito Ahí viene El diseño viene Entonces usted Que vive una vida Caída En el pecado No se entera Ni siquiera De por qué sale El sol Todos los días Usted a veces cree Que el sol Tiene que salir Porque usted Es usted Y el día Tiene que venirle Pero aún Acidentalmente Usted se despierta Y acidentalmente Usted se levanta Y usted dice Bueno me levanté No Usted se levantó Porque alguien a usted Permitió Que usted se levante Porque aún tú De levantarte Y acotarte Tienes que ver Con alguien Que tú no puedes Controlar Tu sueño He dicho Los sueños Que tú tienes No puedes controlarlo Cuántas veces Tú has tenido Pesadillas Has querido despertar Y no has podido Y tú quieres despertar De hecho Te da hasta miedo Volver a dormirte Para no caer en la pesadilla Aló Estás aquí Te fuiste Este es el diácono Mira este es tu esposo No sabía Es que como lo veo Con macarilla No lo conocía Pero es el Míralo Está ahí Está camuflajeado Gloria a Dios Alabado sea el Señor Voy a decirte algo Querido Esta noche Vengo para decirte Que Dios tiene Memoria de ti Dios está pensando en ti Todos los días Se levanta pensando En tu persona Todos los días Está meditando en ti Tú no meditas Tanto en él Como él mediste en ti Pero como es eso Si hay tantos millones De habitantes En la faz de la tierra Es que yo no te estoy Hablando de un paquito Ni te estoy hablando De un De uno De Superman Un héroe Que puede alcanzar Algunos sí Y a otros no Te estoy hablando Del todopoderoso Que hizo los cielos Y la tierra Que te creó En el vientre De tu madre Y te dio esa vida Que tú tienes El creador De todas las cosas A veces cuando Decimos la palabra Dios Encerramos Alguien chiquito Mediano A la estatura De cualquiera De nosotros Porque nuestra mente No es capaz De descifrar La grandeza De quien es él Tratamos de usar El lenguaje humano Que tenemos Y se queda corto Para poder expresar La grandeza de él Dice la Biblia La palabra del Señor Que nuestros caminos No son sus caminos Que nuestros pensamientos No son sus pensamientos Tan largo Tan ancho Tan extremadamente Son Nuestros caminos A los caminos de él Que nosotros No logramos alcanzarlo Entonces te pregunto ¿Quién soy yo? ¿Y quién eres tú? Para que Dios Tenga de ti memoria ¿Eres un accidente? No Eres producto De la casualidad Tampoco Entonces ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿O quién eres? Para que Dios Piense en ti Y que se rinda A la petición De alguien Que busca Su nombre Porque si le busca Lo encuentra Si le llama Te responde Sin tú pedirle Él te da Wow Gloria al Señor Y deja que tu corazón Lata continuamente Sin pararse Así Si la máquina Sigue funcionando Y tú no la controla Ni la controlo yo Ni la controla Los médicos Entonces hay alguien Superior a ti A mí Que está controlando Hasta los Hasta los Las expulsaciones De tu corazón ¿Quién eres? ¿Y por qué Tiene De nosotros Memoria? ¿Por qué Piensa en nosotros? Pastor ¿Cómo Dios Piensa en nosotros? Si vemos Lo que está pasando En el mundo Parece como que Dios no tiene Cuidado de nadie Quiero decirte Que todo está Bajo su Control Aunque tú Creas Que la cosa Está de 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 Controlada No creas Que está De controlada Hay algo Alguien Que lo está Controlando Por encima De la voluntad De los hombres Los políticos Lo voy a decir Los políticos Son marionetas Del Dios Todopoderoso Y vuelvo Y repito Todos los políticos Son marionetas Delante del Todopoderoso Y usted me dirá Pastor ¿Y cómo es esto? Si el hombre Está haciendo Un desacastro Ahí simplemente Lo que está haciendo Es apresurando Los pasos A quien dijo Que ha de venir Usted escucha Las decisiones Que toma George Ryder Y no son Decisiones De él Son decisiones De una agenda Mundial Que hay que Establecerla Pero esa agenda Mundial No son ellos Ni siquiera Que la tienen Es el soberano Que tiene la agenda Mundial Porque es necesario Que se cumpla Lo que está escrito En la palabra Del Señor Ellos creen Que son los que Gobiernan Ellos creen Que son los que Controlan Cuando la luz Se le va A la bombilla Se apaga la bombilla Y cuando la luz Se le va Al cuerpo ¿Qué se apaga? Se apaga el cuerpo Pero la vida Sigue viva Hay un ser Dentro de ti Que sigue vivo Hay un ser Que está dentro De ti Que sigue vivo Hay un ser Que siente Padece Suente Le duele Le tiene sentimiento Ese ser Que vive dentro De ese cuerpo Tiene que ir A donde Dios A dar cuenta No eres producto De un accidente Ni eres producto De una casualidad Tú piensas Hay muchos Que piensan Y creen Se murió Se acabó Mentira Muchachos Ahí es que empieza Lo que está viviendo En esta tierra Es un sueño Comparado a lo Donde tú vas a entrar Y donde vamos a entrar Y donde tendrán Que entrar todos Que este mundo Es simplemente Un preámbulo Para que tú decidas A donde te quiere pasar La eternidad Porque el sueño De Dios No se ha terminado Satanás Quiso terminar El sueño Con Adán y Eva Pero es que Cuando ellos Hicieron caer Adán y Eva Entonces fue El plan de Dios Que se llevó a cabo Porque antes De crear al hombre Dios le entregó Tenía la cura Para el hombre Vuelvo y repito Antes de que el hombre Cayera Había un árbol Del bien y del mal Había un árbol Del árbol de la vida Que estaba ahí Si el hombre Termina comiendo El árbol De la muerte Él le dijo También ahí Tiene el árbol De la vida Dios no lo hizo Acidentalmente Dios sabía Que el hombre Iba a morir Dios sabía Que el hombre Iba a caer Y dijo Haré El de la caída Haré Porque soy el todopoderoso Puedo hacer el de la muerte Y puedo hacer el de la vida Él cogió el de la vida Murió Pero le voy a reservar El de la vida Y ahí está Cristo Jesús El árbol de vida eterna Para que todo aquel Le invito Sea Dios Quiera comer ese árbol Pueda tener Vida A pesar De sus pecados Que tenga A pesar De nuestros errores Que tenemos Los hombres No somos capaces De perdonar Pecados Y a gente Que no han fallado Decirle yo Te voy a perdonar Hay algunos Que dicen Como la canción Que te perdone Yo Que te perdone Otro Yo no te voy a perdonar Se acuerdan No se acordaron Pecadores No se acuerdan De esa canción No somos capaces De perdonar A alguien Que no ha cometido Los errores Pero él Está dispuesto A perdonarnos No importando La carga Del pecado Que nosotros Hemos cometido Alguien está aquí Todavía Esa es la gracia Del Señor Ahí es que está La corona De la gracia De Dios Que a pesar De nuestros Errores A pesar De nuestras Transgresiones Él no ama Y antes De que el hombre Cometiera el pecado Ya tenía La solución En las manos Isaías Lo vio Y dijo A quien enviaré Antes de crear El hombre Dios metió A Isaías Al futuro Y le dijo Mira lo que está Pasando Isaías Pensaba que era Él Pero no era Él Era el hijo Del hombre Que decía Envíame a mí Yo lo salvaré Alabado sea el Señor Hoy tenemos La gran La gran oportunidad De que no importa Tus pecados Si hay un verdadero Arrepentimiento Dentro de tu corazón Porque nadie Puede alcanzar El perdón De sus pecados Si no hay Un genuino Arrepentimiento Dentro de tu corazón Y lo bueno Del asunto Que a quien tú Le pides el perdón Él conoce tu corazón Y sabe Si lo pide de verdad A él no Lo puede engañar A él nadie Lo puede engañar Él conoce Las intenciones Del corazón Y de hecho Pesa los espíritus Pesa tú el tuyo A ver Que tal te da Y cuando dice Pesa los espíritus Es que pesa Las intenciones Que tú ni siquiera Has querido cometer Ya la sabes Hay gente Que tratan De engañar a Dios Vuelvo y repito Hay gente Que tratan De engañar A Dios Los musulmanes Hay muy No todos los musulmanes Hay muchos musulmanes Muy auténticos Muy serios En su asunto Pero hay algunos Jovencitos Que creen Que pueden vivir Una vida placentera Haciéndolo malo Y luego llega El día del ramadán Y lo santifican todo Y vuelven Otro año de ramadán A vivir A vivir en pecado En adulterio Fornicación Y todas las cosas Y luego Otro año de ramadán Y ya se acabó todo No es así Si usted cree Que con un Con un Con un mes de ramadán Va a resolver Cada vez que usted peca Usted está mal Usted tiene problemas Hermano Usted lo que está Cumulando es Es fuego Sobre su cabeza Y si usted cree Que con diez padres nuestros Cincuenta ave maría Usted lo va a resolver Usted está muy errado Y equivocado La biblia no me habla De que tengo que rezar Diez padres nuestros Y ni cincuenta ave maría Para poder ser salvo La biblia me dice Arrepentido y convertido Para que se puedan borrar Todos nuestros pecados En lo que la biblia me enseña En lo que la biblia dice En lo que la biblia manda Que hagamos En lo que Dios determina Para los hombres Un genuino arrepentimiento Yo he podido En mi veinte En mi veinticinco años De ministerio He visto gente Arrepentirse de sus pecados He visto gente Cambiar De su vida La vida de pecados Que han tenido Le he visto Como se han transformado He visto gente Cambiar con honestidad He visto gente Mala Mala Con mala proceder Arrepentirse auténticamente Y verlo cambiar Y verlo ser Ejemplar Modelos ejemplares Para su vida He visto mucha gente No he visto poca He visto mucha gente Que han cogido Una mala conducta En la vida Y terminaron su vida Arrepintiéndose Lo que no saben Lo que no saben del asunto Se ríen de ellos Y se burlan Que te cansaste De hacer maldad Y ahora quieres Redimir tu pecado En la iglesia Si Me cansé De la maldad Del diablo Me cansé De andar Como marionesta De él Me cansé De andar En sus pecados Me cansé De andar En sus lascivias Me cansé De andar En sus mentiras Me cansé De andar En mi embriaguez Me cansé De andar En la Acostándome En camas Que no debía Y haciendo cosas Que no podía Me cansé De eso Y he decidido Seguir a Cristo Porque él Es el verdadero camino Que me da La libertad Alguien tiene Alguien Tienes que adorar Al nombre del Señor Oh gloria al Señor De él te libertó He visto gente Que sus demonios Le siguen Dentro de la iglesia A pesar de De haberse convertido Le siguen Los espíritus Dentro de la iglesia Y le atormentan Duran Un tiempo Dentro de la iglesia Y los espíritus Están Rodeándole Alrededor ¿Sabe por qué? Porque todavía Están acusando Lo delante del Padre Ese no es Eso no es tuyo Todavía Eso no es auténtico Su arrepentimiento No es verdadero Y comienzan a sondearle Y comienzan a A sondearlo A ver A ver si es verdad Que ha habido Un auténtico Arrepentimiento Dice la Biblia Que cuando el hombre Se arrepiente De su pecado Se sale un demonio De él Pero ese demonio Que anda errante Buscando a donde habitar Y anda por ahí Y anda por ahí Destronado Buscando Donde habitar Y siempre anda Rondeando la zona A ver si Si ese individuo Saca los pies Para volver a meterse Y no solamente Aconsejamos Porque ya está lleno Entonces si está vacío Si se llenó Es porque estaba vacío Dice que este matrimonio Está dentro de la iglesia Con cristianos Adoraban Levantaban la mano Hacían cosas Para que lo vieran Pero no eran Auténticos cristianos Su decisión Era Era como En forma de una pantalla Para que la gente Que está alrededor Diga No, ellos son cristianos Y de hecho Propusieron hasta Hasta vender una heredad Vender una tierrita Que tenían Para ofrendarla Para la iglesia Y tú ves Para ganar popularidad Dentro de la iglesia Mira que nobles son Que corazones tienen Pero en realidad Todo lo hacían Era para que lo vieran No lo hacían No lo hacían Honestamente Con De corazón Sino que lo hacían Para que la gente viera Que ellos también Era generosos Y cuando vinieron Ante el apóstol Pedro Y pusieron la ofrenda Y le dijeron Pero mis hijos Vean acá varón Una pregunta Esa ofrenda Era de ustedes Esa heredad Era de ustedes Si ustedes se querían Podían quedarse con ella En otra palabra Ustedes no estaban obligados A vender su heredad Para traerla A la casa de Dios Ustedes se podían quedar con ella ¿Por qué dejaron llenar? Ahí entra la palabra ¿Por qué dejaron llenar Vuestros corazones De Satanás? Y ahí mismo Para ejemplo De la iglesia De hoy en día Y para el ejemplo De aquellos tiempos Cayó muerto Fulminante El esposo Cayó duro Ahí tendí Recojanlo Y no era como ahora Que hay que durar Un par de días Para velarlo No, no Llévenlo Entiérrenlo Que ya se murió Y fueron Y lo enterraron Y cuando vino también El compañero Le preguntaron Dice Dime muchacha Es verdad Que aquí vino tu esposo Y dijo que Vendieron la heredad Por tanto Y dice Si es verdad Por tanto La vendimos Y dice Mira Mira esos cuatro hombres Que van allá Mira Acaban de venir Enterrar a tu marido Tú también Por mentirosas Y por hacer Caos fábulas También te morirás Y cayó muerto también Por ejemplo Simplemente Para ejemplo Y usted me dirá Pastor Y es que esos ejemplos Ya no existen 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 Lo único que pasa Es que no se ve visible Tres gente Dentro de las iglesias Que están muertos Ni sienten Ni padecen ¿Sabe por qué? Porque han vivido Una vida Han vivido una vida Melaganariamente Dentro de la iglesia Y llega un momento Que ven cualquier mensaje Y le pasa por encima Ya ni sienten Ni padecen Están muertos No caen fulminantes Delante del pastor Delante del altar Pero dentro de su corazón Están muertos Vacíos Y no hay palabras Que los revivan Porque ya ellos Están llenos De otros Argumentos Hay que estar Siempre sensible A la voz de Dios Hay que estar sensible A lo que dice el Espíritu Hay que tener Su casa habitada Del Espíritu Santo Para que cuando llegue La palabra de Dios Habite dentro de ti La presencia Del Todopoderoso Alguien tiene que escuchar Lo que estoy diciendo En esta noche Alguien tiene que levantarse Y decirlo Oh Señor Yo necesito estar Sensible a la voz Del Espíritu ¿Quién soy yo Para que Dios tenga De mi memoria Y me dé una Primera Una segunda Una tercera Oportunidad Y que me salve Son muchos Los que están En las calces Que anhelarían Una segunda oportunidad Hay algunos Que están En los manicomios Que esa gente Nadie la menciona Ni en la noticia Ni en la tele Que también necesitan Una segunda oportunidad ¿Quiénes son los que están En el manicomio? Aquellos que han perdido La razón de ser Hermano Usted no sabe Cuando le partiene El coco A un ser humano Que no hay que ir A buscar nada allí Usted tal vez no se ha visto En una situación así Pero es terrible Cuando tú comienzas A escuchar voces En tu mente Comienzas a escuchar Otras cosas A pensar eso Claro no pensamos En eso Porque nadie piensa En el mal del otro Solamente pensamos En nuestros problemas Pero tiene que ser duro Que tú estés Escuchando cosas Que no eres tú Y que tú sabes Que no hay nadie alrededor Pero que solamente Lo escuchas tú En tu mente Esos son espíritus malignos Que vienen a atormentar A ser humano Y comienzan a hacer Que pierdan Hasta su razón de ser Esa gente Están en los manicomios Atormentados por demonios Y hay algunos Que están encerrados En habitaciones Que necesitan Que vaya alguien Y lo libere Por eso estamos Preparándonos En el nombre Del Señor Jesús Para visitar Las casas De la gente Que tienen Personas endemoniadas Que a veces dicen Que es ataque Epilesia Que se le atraviesa La lengua Y que no sé cuánto Y que eso Con una pastilla Se sostiene Yo conozco La mejor pastilla Que lo libera A Jesús Le llevaron uno Y así espuma Por la boca Y Jesús lo liberó Y nosotros tenemos Ese mismo poder Para liberarlos también Alguien tienes Que alabar El nombre del Señor Por eso en esta noche Digo ¿Quién eres? Para que Dios Piensa en ti Dios pensó Tanto en tantos seres humanos Que pensó en saqueo ¿Quién era saqueo? El pequeño del barrio Hermano ¿Quién era saqueo? Era un enano Hermano Dios pensó En el enano Sí Dios piensa en el enano Nadie dice del enano Dice que era Era pequeño de estatura Era un tipo enano Hermano Era chiquito Era pequeño Y Dios pensó En ese saqueo A su nombre Si a la gloria Alguien me está entendiendo Lo que estoy diciendo Quiere decir que Hasta los enanitos Los hombres pequeñitos Que andan por allí Dios está pensando en ellos Aunque muchos A mí no me gustan Los hombres chiquitos A mí no me gustan Los hombres pequeños Quiero decirte Que tan grande Como uno de esos grandes Que tú ves por ahí Que entran al fútbol Son tan grandes como ellos ¿Sabe por qué? Porque son seres humanos Que el cuerpo No determina El ser que lleva dentro ¿Alguien entendió Lo que estoy diciendo? Así A veces tú te miras Físicamente Y tú te ves Simplemente Pero tú eres Un ser humano Que no tiene De qué envidiarle A ningún ser viviente Que esté aquí En la faz de la tierra ¿Alguien me está escuchando? Porque Dios te creó A su imagen Y semejanza Te creó Te creó Para darte una segunda Y una tercera oportunidad Te creó Para que tú lleves La gloria de su nombre Por todos los lugares Te creó Para que tú sea diferente En el mundo En el que estás viviendo Yo sé que no es fácil Lo que ha vivido Pero hay alguien Que sí Ha pensado en ti Antes de que tú Pensaras en él Por eso te trajo El remedio Te trajo la cura Para que te pueda levantar Una vez más Alguien tiene que alabar El nombre del Señor En esta noche Quiero decirte Que él Tiene pensamiento Para ti Y piensa bien De tu persona Hermano ¿Por qué me convierto A Jesucristo? Me convierto A Jesucristo Porque en el lugar Donde me crié No me dieron respuesta De Dios Dame un toquecito Samuel De gloria De Dios Santo Dios Yo me crié En un lugar Donde había Para cada Para cada situación Había un Un santo Tenían San Anastrote Tendían A San A San Epedito Tendían A San Miguel Tenían El caballo Tenían La virgen De no sé qué Y de Vírgenes Habían como Como 80 Vírgenes Ahí en ese altar La virgen De Fátima La virgen De Lourdes La virgen De Paparilla No sé cuál es esa Pero también estaba ahí Para cada situación Tenían Un Un petróz Encima del altar Y a todos Le encendían Una vela Había unos Que ese fue El que me llamó Más la atención De todo Que le llamaban Liborio Mateo Hermano Ese estaba Amarrado Hermano Amarrado Estaba Y yo le preguntaba A la vieja Por ese Que estaba Amarrado Yo digo Vieja Y ese Que está ahí Omaniao Que se puede hacer Y se sale Iborio Mateo Y se le montaban Los demonios Hermano Y comenzaba La campanita Solamente Funcionaba Y yo Cuando se sonaba La campanita Salía corriendo Me iba Porque ya no se Aguantaban Los demonios Que entaban En esa casa Y ese era Un día De penumbra Ese era Un día De dolor Cuando había Esa manifestación De demonios En la casa Eso era Tragedia Todo el día Entonces yo Preguntaba Si esto es Son los santos Que dicen Que son santos Y hay uno Que está atado Y no se ha podido Desatar ¿Cómo me va A desatar Ese a mí Si ni siquiera Él puede Desatarse Mi alma Adora Al que vive Yo pregunto ¿En quién Depositate Tu confianza? ¿Tú crees Que hay un ser En esta tierra Que te pueda sacar Del lugar Donde tú Estás metido? ¿Tú crees Que hay alguien En esta tierra Que te pueda Brindar La esperanza Que tú Necesitas? No conozco A alguien Que te pueda Librar En esta tierra Ni tiene el poder Aunque esté En el poder Político Más fuerte Del estado Hay lugares Donde Hay hombres Donde no pueden Entrar Ni hacer nada El mundo espiritual Es un mundo Complejo Que solamente Puede librarte Aquel que creó El mundo espiritual ¿Quién eres tú Para que Dios Piense en ti? Pastor Yo no creo Que Dios piense en mí Creo que sí Piense en ti Él pensó en mí Y me daba Pregunta Yo cuando estaba Delante de todos Esos santos Me daba miedo Hermano Entrar a esa habitación Daba grima Si usted estaba ahí Usted sabrá De lo que estoy hablando Da grima Y si es un altar Donde están Rezándole al muerto Ahí es que La grima Y si eso A Dios Entonces ¿Por qué me da miedo Lo que es de Dios? Y yo preguntaba ¿Por qué? ¿Por qué? Si estos son Díganos santos ¿Por qué tengo temor? Tengo miedo Dios no me puede Producir miedo Dios no me puede Producir pánico Dios no me puede Producir Como ese dolor Ese vacío Entonces Un día fui a una iglesia Evangélica Cuando yo iba A anexiar Dentro de la iglesia Me di cuenta Hermano De que allí en la iglesia Había algo Que gustaba a la gente Había una atmósfera De gloria Una atmósfera De poder Una atmósfera De espíritu santo La gente hablaba En lengua Danzaba Estaban contentos Se oían unos coros Cantaba La viejita bailaba El viejito brincaba El joven danzaba Y yo digo ¿Y qué es esto? Porque me parecía Una locura Lo que estaba sucediendo En aquel lugar Alguien tiene que estar Aquí escuchándome Parecía una locura Lo que se estaba Moviendo en el lugar Pero se me ponían Los pies de gallina Y como que me gustaba Lo que estaba sucediendo En el lugar Y digo ¿Pero esto qué es? Parece que se están montando Dije yo Porque el viejo En el altar De la casa de mi madre Se montaba la vieja Me daba miedo Pero en la iglesia Yo sentía que se montaban También Pero no era lo mismo Había algo diferente Entre una cosa Y la otra La otra Donde el altar De la casa De mi madre Me daba miedo Pero era que los evangélicos No sé Como que quería Que me diera A mí también Lo que a ellos Le estaba dando A su nombre sea Al nombre de Cristo sea Al nombre de Jesús sea Al Espíritu de Dios Sea la gloria Sentía que mi alma Se elevaba Cada vez que cantaba En un coro Eso evangélico Mi alma Volará Mi alma Volará Al son de la trompeta Mi alma Volará Y yo sentía Como que me elevaba Jesús viene En la nube Y su iglesia A levantar El que no esté Sellado Aquí se va a quedar Mi alma Volará Y mi alma Volará Al son de la trompeta Y mi alma Volará Mire hermano Eso era un ambiente Una atmósfera Una cosa Una cosa como mire Que se entraba Se movía Se paseaba Y como que te elevaba Y yo decía Pero y que es esto Tan bueno Quiero que me dé Quiero que me dé Lo que le da a ellos Quiero que me dé Lo que le da A la gente cristiana Quiero que me dé A mí también Que tengo que hacer Me dijo un hombre Conviértete Deja de decir malas palabras Empieza a consagrar tu corazón Dios te va a tocar Duré treinta días Yendo a la iglesia Treinta días Sin decir malas palabras Treinta días Consagrándome al Señor Cuando a los treinta días Pasó Como que me cansé De ir a la iglesia Entonces dije Señor Si no me da hora Ya tengo treinta días Y si no me da hora Me voy Entonces ahí fue Que entró Dios en escena Cuando yo sentí Ese gusto Sentí esa sensación Sentí su presencia Que me llenaba Que me elevaba Óyeme mi hermano Eso estaba por encima De cualquier Atracción En esta tierra Lo comparís con la discoteca Yo Mi esposa no me lo cree Pero cuando yo iba A la discoteca Y bailaba A mí me hacían rondas No sé por qué Ella dice que no Pero Tenía una atracción Que cuando entraba A la discoteca Bailaba La gente Se quedaba así Mirándome Unos movimientos Terribles El diablo te pone Que agrade A lo que hace Hoy yo miro Al general cantando Y yo digo Pero ese tipo No cantaba nada Pero sin embargo Era la atracción Del momento Y la gente Le hacía ovación Con el muévelo Muévelo Pero no cantaba nada Hermano Pero sin embargo Era lo que estaba En la escena Así mismo me pasaba a mí A veces te pasa lo mismo Está en el lugar Y tú crees que está Acabando con todo el mundo Y es acabando Con tu propia vida Que está Afréndete eso Cristo es a la salvación Cristo es la respuesta Cristo es que cambia la vida Cristo es que resuelve El problema Cristo pensó en ti El Padre pensó en ti Bendito sea Dios ¿Qué tienes? ¿Qué tengo para que piensen en mí? Y cuando entré El Espíritu de Dios En mi vida Sentí algo tan sublime Que yo no lo puedo comparar Con ningún disfrute De esta tierra De tal manera Que me cautivó Su presencia De tal manera Que me hice Esclavo de Cristo No porque la calle No era buena Apenas los que tenía Era 16 años En 16 años Los que quería Era probar el mundo Y lo poquito Que había probado Del mundo Cuando probé El Evangelio Y probé Lo que estaba probando En el mundo Vi que el Evangelio Superaba a los que había En el mundo Por eso Antes de coger la calle A fondo Me fui con Jesucristo El Salvador Él me dio Lo que yo necesitaba Él me dio La solución Para mis problemas Él me escuchó Él me salvó Él me redimió Y todos los años Que tengo en el Evangelio No lo cambio Por una vida De pecado Porque en el pecado La gente Cuando tú estás en el mundo Se burla de ti No te lo dice La gente Te aplaude Y te abraza Pero son hipócritas Están contigo Por lo que tú tienes No por lo que tú eres Te visitan Y te abrazan Porque tú puedes Producirle dinero O puedes darle bienestar O le puedes invitar A la cerveza Pero no porque tengan Algún afecto social Contigo Cae preso Y te vas a quedar En la cárcel solo Cae en la hospital Y nadie te vaya a visitar El único Que te vaya a visitar Es tu madre Y alguno Algún primo Que tú le hayas hecho Algún bien Algún día Pero después Todo el mundo Te da la espalda El mundo es cruel El mundo Nada más se acerca Por lo que tú tienes No por lo que tú eres Y a veces tú te prestas Para la gente Y la gente te usa Y te usa Y luego El día que tú no le sirves Dice que tú eres el peor De las folitas de la tierra Entonces ¿En quién pongo mi confianza? ¿En los bienes que hago En la tierra? ¿O le pongo mi confianza? En el creador De todas las cosas Ponga Ponga Venga Alguien tiene que adorarle El nombre del Señor Que tiene Para que Dios Piensa en ti ¿Por qué este camino Es el mejor? No estoy presentando El camino del evangelio Como una alternativa Te estoy presentando El evangelio Como la única alternativa El mundo en el que Está muerto ahora Da pena Párame la batería Un momento Da pena Los que estamos viviendo En este tiempo Hermano Es impresionante Lo que estamos Se está viviendo En este tiempo Mueren los ancianos En los asilos Nadie sale a protestar Estamos sin macarillas Nadie sale a protestar Estamos sin vacuna Nadie sale a protestar Sale un rapero Hablando disparate Por ahí Salen dispuestos A que lo maten Por un rapero Hablando porquería Eso para que usted vea Las condiciones En las que está El mundo en el que está Defienden valores Que no tienen Derecho a defenderse Pero eso es Lo que le calcolme Al corazón de los hombres Muere Madonna El tipo de allá De Maradona El argentino Está todo el mundo Encerrado Nadie sale de su casa Todo el mundo confinado Nadie puede salir Nadie puede entrar Duran Duran nueve meses Sin abrir el país Nueve meses Sin moverse Nueve meses encerrado Se muere un tipo Que desperdició su vida Malgastó su vida La destruyó su vida Y sale la gente Así hermano Sin 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 Macarillas Sin nada Que se lo lleve Quien no lo trajo A honrar La memoria De un hombre Que desperdició su vida Vivió como le dio la gana Vivió sin importarle nada Vivió una vida Vivió una vida desordenada Por eso Se murió Tan joven Él tenía derecho A ser A ser un atleta A ser un tipo De De El cuidado Que tiene que tener Una persona Como Él Tiene el derecho Humanamente A morirse Con su achaca Y su cosa Por lo menos A los 90 años Y se murió Hecho un bebé ¿Sabe por qué? Porque no se supo cuidar Entonces la gente Esa gente Que vive una vida En desorden Lo entierran con honores Fulano de estar Viviendo una vida Que no fue De ejemplo Para la sociedad En la que se vive Pero como la mente Del hombre Está caída La gente No sabe distinguir Entre lo bueno Y lo malo La gente No sabe distinguir Entre lo auténtico Y lo genuino Entonces Seguimos A un ciego Que está guiando A otro ciego Hay un dicho Popular Por ahí Que dice Que donde Donde todo el mundo Es ciego El tuerto Es un rey Por eso decidí En mi temprana juventud Decirle a Cristo Que dirija mi vida Que dirija mi vida Que dirija mis pasos Que me encomiendo Todos los días En la mano de Él Creyendo en lo que Él hace Creyendo que Él Tiene cuidado de mí Hay se ha leído En una versión bíblica Y dice Que todos los días De mañana Siempre está Presto Mirándome a ver Cómo yo estoy A ver cómo me va A ver cómo me sigue la vida Él me visita Todos los días Y usted dirá Ah pero ese a usted A mí no A ti también te visita Lo que pasa Que tú no le prestas atención Como se lo presto yo a Él Cada vez que me visita Cada mañana Cuando abro mis ojos Le doy gracias a Dios Y digo Gracias Señor Porque si he despertado Es porque tú me sustentas Alguien tiene que alabar a Dios He dicho Alguien debe de exaltar a Dios Alguien tiene que proclamar El nombre de Cristo ¿Quién soy yo? Para que el soberano Piensa en mí Te la apuesta a pensar Y mi camino No ha sido más recto Que todos los demás Pero sin embargo Dios tiene misericordia De mí Hay algunos Que han hecho menos Que yo Y lo ha matado Y yo he hecho más Y a mí me tiene vivo Su misericordia Para conmigo Son demasiado grandes He visto gente Nobles Que ha muerto Que yo digo Señor Debería yo de haberme muerto Y no que se muera ese noble Pero Dios quiso Que se fuera el noble Y me dejara a mí Para redimir mi pecado Entonces ¿Qué no piensa Él de mí? Nosotros tenemos que dar gracias Todos los días Aquel que nos dio la vida Si comemos lentejas Dale gracias a Dios Como si no hay lentejas Y lo que hay es Garbanzo A quienes le encantan Los garbanzos Uy Dios mío Padre de la gloria Mira bienvenido Levanta la mano Porque se come hasta ladrillos Que le echen Después que se convirtió A Cristo Alabado sea el Señor Le está pasando Como Le está pasando Como 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 matemático No comía locrio No comía moro Ahora es moro Y locrio Todo lo que le dan Todos los días Se lo come Y no le hace daño A su nombre sea la gloria Todo lo que tienes en la vida Debes de darle gracias a Dios Si vive Por él vive Si está vivo Por él está vivo Si respira Por él respira Si siente Por él siente Si su corazón Sigue latiendo Tú sabes lo que es un corazón Que tú no le das orden Que él Baja su ritmo Y un ritmo Que se mantiene Al típico Ahí De día y de noche Y cuando tú Te pones en baja Que te duerme Entonces Para gastar poca energía Late menos Suave Para que el ruido Del corazón Te deje dormir Y late suave Sereno Te quedas dormido Sigue latiendo Pero no al mismo ritmo Que cuando estás despierto Cuando tú te asustas O te cae un toro detrás O te vas a escuchar Con una moto El corazón Como que se acelera Corre 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 Que nos matan a los dos A su nombre Y a la gloria Corre Corre Muévete Muévete Porque hay alguien Dentro de ti Que también Vela por su alma Alguien tienes Que adorar a Dios Eres un ser vivo Dios te creó Para que le dé La gloria a él ¿Quién soy Para que Dios Piense en mí Y tenga cuidado Dios tanto de mí Que aún Pensabas que iba a morir Joven Y te han llegado Los años Y todavía sigue viva Sigue de pie Es un privilegio Es un detalle De Dios Wow Santo Dios Cuántos nacieron El día que tú naciste Y ya hoy Ni sus huesos Están en las tumbas Sin embargo Tú sigues estando vivo Alguien debe De darle gloria a Dios Es Dios Oye mire Aunque tú te quieras Atribuir lo que tú quieras Es Dios Que te tiene vivo Ay Dios mío Alguien tiene que alabar a Dios Es él Es él Alguien aplaude A la rey de gloria Es él Él es él Es él Que te tiene vivo Dale gloria a él Entrégale tu alma a él Entrégale tu vida a él Entrégale tu sueño a él No hay nadie que te pueda Cuidar como él te cuida Mamá esperaba una niña Y vino un niño Eso significa que no fue Que ella quiso O tu papá quiso Él quiso Te creó Y te hizo Hombre y mujer No hay un intermedio Cuidado O sea acaso Hay alguien por ahí Que dice No porque yo me siento Una cosa es sentirse Y otra cosa es ser Vuelvo y repito Una cosa es sentirse Y otra cosa es ser Usted es lo que usted es Aunque usted sienta Otra cosa Que no es lo que usted es El que tenga oído Para oír Que escuche Ahorita Yo comentaba Sobre el tema De la gente Que pierde la chaveta ¿No? ¿Se acuerda? Cerebro Se vuelven locos Que sin tu querer Te patina el cerebro Que los pensamientos Como que no te concuerdan Y comienza A decir cosas Incoherentes Eso es terrible Tiene que ser terrible eso Pero más terrible Es verte hombre Y sentirte mujer Más terrible Es verte un hombre Sentirte Eres un hombre Y creer Que eres una mujer Eso debe de ser Mucho más terrible Más terrible Debe de sentirse Una mujer Que se vea Sentirse hombre Y sea una mujer Eso tiene que ser Muy terrible Hay que orar Por esa persona Créamelo Porque no es fácil A que el mundo Lo quiera Encontrar una cabida Y acomodarlo Para que se sientan Y no se sientan excluidos Lo entiendo Perfectamente Pero hay algo ahí Que no funciona Bien Solamente digo Que no funciona bien Tiene que ser fuerte Guillermo Tú siendo un ser vivo Verte como eres Y sentirte Que eres un animal Una otra cosa Soy fuerte Eso tiene que ser terrible Imagínate otro ser Pensando Porque aquí En el cerebro Eso es algo complicado Ni los científicos Pueden descifrar Los códigos del cerebro A su nombre Sea la gloria Y los códigos Que hay ahí adentro Pero yo conozco a alguien Que si conoce Tu cerebro Si conoce Tus situaciones Y también Termino con esto Usted No sé de dónde Usted Si en Honduras En Ecuador En Perú En Bolivia En Dominicana En su pueblo Habrá visto usted Una persona loca Que anda Que anda no de nudo Pero anda roto Moñú Pelú Abandonado Sin bañarse Que tú dices Está loco Ese es loco fulano Todo el mundo Lo conoce Ese loco Dios pensó También en un loco Que estaba en una ciudad También Y fue específicamente Hacerle la visita ¿Se acuerda que mencioné El enano no? Pero Dios también pensó En otro loco De una ciudad Y fue específicamente A libertar Ese loco Que lo conocía Toda la ciudad Dios pensó en él Y dijo No se puede quedar El galareno No se puede quedar En esas condiciones Vamos al otro lado Vamos a libertar a alguien Ah bueno Los discípulos No lo sabían Pero el creador De todas las cosas Sabía Que el galareno Estaba siendo Atormentado Por miles de demonios Y Dios pensó en él Y dijo Jesús Entre mi espacio Que tengo Tengo una agenda Preparada Me quedan Son treinta Son tres años Y medio Que tengo Y en mi espacio Necesito sacar un espacio Específicamente Para el que está En galareno En galara Y pensó En el loco Del barrio Y dijo Voy a ir En poder Quiero decirte Que Dios Piensa Hasta en el loco Del barrio Piensa en el preso Piensa en el que está En la cárcel Piensa en el que está En la calle Quiero decirle Que no hay una gente Más inmune Más inmune Al coronavirus Que los que duermen En la calle Son más inmune A usted Que duerme En una cama En una cama De cinco estrellas Y un hotel De cinco estrellas Con una burbuja Para tenerle miedo Al coronavirus Sin embargo Los que no tienen Ese confort Que usted tiene Ellos viven En la calle Y son inmunes Al virus Y el virus No lo mata A los que están En la calle ¿Por qué? No sé No sé No sé Pero me da por pensar Que hay alguien Que lo hace inmune A ese asunto Porque no tiene A nadie En esta tierra Que los proteja Pero tiene A alguien Que sí Los protege Aunque están En la calle Abandonados Aunque están En la calle Abandonados Y usted Lo ve abandonado Y lo ve abandonado Viene uno Y dice No sé Yo no quiero Este trozo de pizza Y lo echa usted Ahí Y lo tira allá Y Dios Le pone A ese hombre Que ni trabajó Ni pudo hacer nada Durante el día Que es un mendigo De la calle Y se le pone Una mente Ve allí Que ahí está La cena tuya Que ya hubo Otro mangante Que no se la quiso comer Pero esa es tu cena Y cuando llega allí Encuentra su banquete Su cena preparada Y se toma la pizza Que usted abandonó Que usted dejó Que usted no quiso Se la reservó A ese Que está en la calle Abandonado Porque Dios Está pensando en él Aunque está en la calle Abandonado Y sin familia Hay alguien Que piensa en él Y Dios pensó En el de Galara Y dijo Iré a visitarlo En mi agenda Voy a sacar un tiempo Para ese hombre Y dice Que cuando entró Al lugar Los demonios A un kilómetro Empezaron a dar voces Cuatro kilómetros De la playa Empezó a dar voces Y a gritar Y a rugir Porque los demonios Sabían que había llegado Su hora Por eso hay muchas personas Que le cuesta Venir a la iglesia Porque hay espíritus Porque hay espíritus Dentro de ellos Que sabe Que venir aquí A la casa de Dios Es un final Para ellos Es un final Para eso Que te atormenta Alguien tiene que adorar El nombre del Señor Y esta noche Es un final Para muchos Que me están viendo A través de la televisión Y que me están viendo A través del internet Y que me escuchan A través de la radio Es un final Para esos demonios Ya no podrán Atormentarte más Que tiene que hacer Creer en Dios Que tiene que hacer Aceptar un milagro Nada es imposible Para Dios Todo es posible Para el que cree Hoy la montaña Por la fe Son derribados Por su poder No por mi poder Por el nombre Que es sobre todo Nombre El nombre Que es Jesús De Nazaret Alguien debe de aplaudir Al Señor Alguien tiene que Aplaudir al Señor Hago una pregunta En esta noche Usted que me escucha A través del internet Quiere usted Que su vida Esté transformada Quiere usted Que su vida Sea cambiada Usted que ha venido Por primera vez A la casa de Dios Y todavía no ha tomado Su decisión Para recibir a Jesús Este es el momento Para empezar de nuevo Este es un momento Para entregar Su corazón a Él Pastor yo estoy Demasiado joven Yo tenía 16 años Cuando lo recibí Y tengo 45 Y sigo dándole gloria Al Señor ¿Sabe por qué? Y si me preguntan Ramón ¿Tú te volverías A convertir? Claro que sí Porque esta vida No es comparado Con una vida De la calle La gente que está En la calle Se te acercan Por el bien Que tú tienes La gente Que están en la iglesia Se acercan Se acercan Contigo Porque tú eres Su hermano Y nada más Y no importa Tu nivel social No importa Si tú tienes No importa Si no tienes No importa Si viene Betido No importa Si viene Desnuda No importa Como venga Simplemente Estás en el lugar Donde tienes que estar Levante sus manos Tú necesitas un milagro En tu vida Jesús vino Para que tenga vida Deja que Jesús Lo haga Este es el momento De Jesús En tu vida Todo es posible Todo es posible Hay que creer Hoy la montaña Hoy las montañas Se moverán Se moverán Por su poder Cántalo Jessica Todo es posible Todo es posible Hay que creer Hoy la montaña Hoy las montañas Por la fe Se moverán Por su poder Tengo una pregunta En esta hora ¿Quieres a Jesús? ¿Quieres que se solucionen Tus problemas? ¿Quieres que Él Te dé la vida eterna Que tú necesitas? Este es el momento De recibirlo ¿Alguien quiere a Jesús? Esta es la hora Abre tu corazón A Él Deja que Jesús Forme parte de tu vida Hay alguien Que te está tocando Y no soy yo Hay alguien Que te está moviendo Y no soy yo Hay alguien Que te está tocando ahí Y no soy yo Créeme Que estoy aquí No me estoy moviendo Pero hay alguien Pero hay alguien Que está tocando Levanta tus manos Si los quiere Levanta tus manos Ahí está Ahí está Ahí está entrando Esas manos Que se están levantando En esa hora Dios El Espíritu Santo Comienza a tocarlo Levanta tu mano Créelo solamente Créelo El poder El poder Está en la oración Dile ahí Donde te encuentras Jesús Jesús No soy el endemoniado Pero necesito a Jesús No soy el pequeño Pero necesito a Jesús No soy el que estoy En el cementerio Pero necesito a Jesús No soy el que estoy En el hospital En el manicomio Pero necesito a Jesús Hoy yo necesito a Jesús Porque sé que tú Tienes memoria de mí Tú tienes pensamiento De Dios para mí Hoy ordeno Que las cadenas Que en tu vida Se rompen Hoy ordeno Que las cadenas De tu vida Se rompen Hoy ordeno Alguien tienes que orar Conmigo Iglesia ore Hay gente que están Siendo libertad En esta hora Hay un poder De Dios sobrenatural Comienza a caer En los corazones Comienza a romper Las cadenas Comienza a romper Las cadenas Salen los espíritus Salen esos demonios Que te atormentan Salen esos espíritus Que te atormentan Se van esos demonios Que te atormentan Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Ven Toca corazones Tocas vida Limpias vida Salvas vida Revime vida Tocas vida Salva vida Revime vida Voy las montañas Si vas a cantar Ya vas a Uuuh Shabbat Si vas a Ya entra Por su Levanta su madre Iglesia Está viendo Está viendo en esta noche Una transfusión de gloria En esta hora Está viendo una transfusión De gloria En esta hora Está viendo una transfusión De gloria En esta hora Espíritu de Dios Muévete a favor de los que están en este lugar Muévete a favor de los que no ven a la distancia Muévete a favor de los que están sintiendo Su presencia Su presencia que hoy lo toca Limpia Salva Redime Toca Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Te toca Te toca Te toca Te toca No importa lo que te dedica Él te toca No importa lo que te dedica Él te salva No importa lo que te dedica Él te redime No importa lo que te dedica Él te da la oportunidad Recíbelo 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 Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas de tu vida Se rompen, se rompen, se rompen, se rompen Se rompen las cadenas del pasado Del ayer, del pasado De lo que te agita De lo que te ata Se rompen en esta hora, se rompen Se rompen, se rompen Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se van, se van, se van Hay liberación para ti muchachos Tu necesitas a Dios El te está llamando, el te está buscando Antes de que tu lo buscaras a el Él te buscó a ti, Él te está llamando, tú estás escuchando su voz, Él te está hablando, Él te está tratando contigo, Él está tratando contigo, Él está tratando contigo, Él trata contigo, Dios está tratando contigo, ahí, el Dios está tratando contigo, Él está tratando contigo, hay una presencia de Dios en este lugar, está tratando contigo, y Masaya, y Masaya, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, Hoy las montañas por la vez se moverán por su poder Está aquí, supermanifestación está aquí, lo siente, se siente que sí, Caudet se está sintiendo Está aquí, está aquí, y está entrando a los hogares en esta hora Está entrando a los hogares en esta hora Él no tiene distancia, Él no tiene distancia Me da igual donde tú te estés moviendo en esta hora Él te está tocando, Él te toca, Él lo toca a Él, le toca a ella Él te está tocando, Él te está tocando, Él está aquí Él es real, Él es real, Él es real Levanten su mano iglesia, alguien tiene que adorar a Dios La gente está siendo tocada por Él El poder de Dios está tocando gente, el poder de Dios está tocando a la gente El poder del Espíritu de Dios está tocando a la gente, Él te está tocando, Él es real Él te creó, Él te dio vida, Él te dio vida, ¡ay Dios mío! Todo esto es posible, ¡ay Dios mío! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Toca, toca, 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 toca! Está tocando, está tocando Jessica, toca, Él toca, Él toca, Él toca Ella es real, Él es real ¡Entra! 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 ¡A los hogares, a la casa! ¡Entra! Hoy la montaña se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se rompe, se rompe La cadena es invisible, se rompe Todo es posible Se van, se van, se van, se van, se van, se van Hay cadenas invisibles que se rompen Hay cadenas invisibles que se rompen Hay paredes invisibles que se caen Hay puertas invisibles que se abren Su gloria Su gloria Su gloria Jimmy Su gloria Su gloria Canta Jessica Canta Jessica Nada Nada ¿Qué es lo que tiene miedo? ¿A qué le tiene temor? ¿A qué le tiene miedo? No me escucho ¿A qué le tiene miedo? Él se encarga de todo Sí 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 Poder Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Te toca Te toca, te llena Esa vasija está rebosando Esa vasija está rebosando Esa vasija está rebosando Está lleno para que llene a otro Está lleno para que toque a otro Está lleno para que cambie a otro Está lleno para que predique a otro Poder de Dios para cambiar vida Poder de Dios para salvar vida Poder de Dios para libertar vida Poder de Dios para sanar vida Poder de Dios Si, si Noche de gloria Noche de gloria Una vez más, una vez más cantamos Noche de gloria Noche de gloria Él está aquí Él está ahí Él está ahí Él se está arropando Hay alguien que te arropa Eso indiscutible No se puede tener Lo que Dios empezó esta noche No se detiene Lo que ya empezó Hace días que lo empezó Hoy se confirma en este lugar Lo que ya Dios empezó dentro de ti Y no se parará hasta que no lo termine Óyeme bien No te he tocado El que te ha tocado Te va a seguir ministrando Aún cuando salga de este lugar Alguien aplaude al soberano Alguien aplaude al soberano Hay mucha gente en sus casas que están llorando Hay mucha gente en sus casas que están de rodillas Hay mucha gente que están ahora mismo en el autobús Caminando En el coche Y se han tenido que aparcar de lado Llorando porque la presencia de Dios Lo toca donde quiera que se encuentren Por la fe Y se moverán Por su Poder Dale un fuerte aplauso a aquel que vive Fuerte a Él Fuerte a Él Ahí En ese En esa pantalla Te sale un número de teléfono Llama Di que tú necesitas la oración Llama Si quieres venir a la casa de Dios Llama Si quieres recibir enseñanza bíblica Llámano a ese número de teléfono Y te responderemos Ahí Jimmy se lo está poniendo Lo controlé Y recuerda Que lo que los hombres no pueden hacer Mi Dios sí que lo puede hacer Sí que sí Lo que los médicos no pueden hacer Él sí que lo sabe hacer Lo que los políticos no pueden hacer Él sí lo sabe hacer Dale un fuerte aplauso al Señor Dios te bendiga Gracias por estar ahí Mantente Buscando su presencia Amén Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.